TK He perdido kilos, he comprado gramos He perdido amigos, me encerro en mi cuarto Miles de derrotas, no me he perdonado Nadie está conmigo, se han cambiado de bando He querido aislarme para torturarme No he tenido a nadie, no he salido a la calle No he dudo un momento de querer suicidarme No hace falta morir, yo ya soy un cadáver Trastorno bipolar aún en tratamiento Todo va a salir pa'lante, me sigo mintiendo El niño solitario tiene sentimientos Se tortura varias veces con tanto recuerdo La imagen de mi abuela antes de morirse Las lágrimas en rostros irreconocibles Las caras que te quieren recargan fusiles Pero yo solo aprendí a coserme las cicatrices Ataques de ira le pego a paredes Aprendí a separar amistad e intereses Falsos amigos con lengua serpiente Tengo esta carina en la mente Estoy disociado mirando al espejo Mirando las luces bailar en el techo Noto el oxígeno dejar mi pecho Paralizado en la punta de los dedos De camino al metro contando azulejos Fallar así metí y con eso me enfurezco Yo que tuve el mundo simple en un boceto La realidad se empeña en hacerlo complejo Malas decisiones que me traen mas fobias Ansiedad social mania persecutoria Ganara el amor o la paranoia Hubiera preferido pensar con la polla Siempre se decepcionan aunque yo lo advierto En la vida de la gente soy solo un tropiezo Aunque morirme solo sea mi mayor miedo Ya dije que tenía el corazón de atrezo Quien me conoce a fondo lo hace por las malas Cada ángel que encontré le arranqué las alas A las personas buenas las convierto en ratas Vaciaré mi tripa en cinturón de balas